La pieza, pero para mí Guardiola fue el primero de esa época. Y luego, Vicente del Bosque. Se me ha ocurrido, pensando en jugadores con mucha clase, yo le vi poco, es verdad que cuando él estaba jugando yo tenía como 16, 17 años, y luego vi más imágenes de él y me parecía de los jugadores más elegantes que yo he visto en un campo de fútbol. Y digo en un campo de fútbol, recurriendo a los vídeos, a las imágenes. Es decir, era elegante, clase, tenía además un pase de 30, 40 metros espectacular. Me parecía la elegancia personificada. Del Bosque era la elegancia y Guardiola era además de jugador entrenador en el campo. Me parecen que no son los dos mejores del mundo, no lo son. Si entramos en Zidane y tal, ahí me quito yo de la ecuación, me quito de votar y no voto. Pero yo me quedo con Guardiola y luego se hablaba. Y yo, como culé, reconocíamos que Del Bosque era un superclase. Pues yo lo quiero valorar hoy a Del Bosque como jugador y a Guardiola.